Se da la partida de la quinta del programa. Toma la punta Presumido. A su costado, Gatlay que iguala y domina. Gatlay adelante, segundo Presumido, tercero Fischer. En el cuarto lugar ha quedado Paca Embu, en el quinto puesto Númitor. En el sexto lugar, Marcha Santa Elena. Luego viene ubicándose Mr. Techera. En el último puesto ha quedado Chechito. Han ingresado a los últimos 800. En la punta, Marcha Gatlay. Segundo Presumido, tercero Paca Embu. Cuarto Númitor, quinto Fischer. En el sexto lugar, Santa Elena. Están en la última curva. Gatlay marcha en la punta. Al momento de ingresar a la recta, Gatlay adelante. En el segundo lugar, Presumido. En el tercer puesto, Paca Embu. Cuarto Númitor. En el quinto lugar, por el medio, Mr. Techera. Faltando 300 para la meta. Gatlay en la punta, Presumido, comenzó a acercarse por el medio. También Paca Embu por el lado de afuera. Por la balanda lo hace Númitor. Último 100, Gatlay en la punta. Paca Embu avanzando por fuera para igualar y dominar. Paca Embu quedó en la punta. Paca Embu primero, llega a la meta. Segunda Nina, Presumido, con Gatlay. Luego Númitor, Mr. Techera. Más atrás finaliza Santelena. A continuación, Fischer. Gana la quinta carrera del programa. El número 8, Paca Embu. Con Ángelo Arias.